Lo que se obtiene son las relaciones de similitud, que es el conjunto de FEPI, los sistemas posibilísticos, que son los humanos, FUKAMI, las de las humanas y las de las humanas, y un conjunto de todos los modelos que es el jefe que se utiliza en este trabajo. Básicamente, el jefe trabaja con esta estructura, donde tenemos el servidor de base de datos internacionales. Lo que se hace es, se modifica el catálogo, introduciendo lo que es la base de los metaconducimientos difusos, y se instala lo que es el servidor de FEPI que es para poder hacer las consultas que traduzca a ese poder clásico. Una particularidad que tiene los kits, es que la ULA trabaja, como hemos dicho, con tres actubutos difusos. El actubuto tipo 1 son los clásicos, que se pueden encontrar en el papel de base de datos, con Excel, 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 con Excel. Después tenemos los instrumentos tipo 2, que ahí sí, donde podemos almacenar el tipo de lingüística, algún caprecio, valores aproximados, con este valor, con el segundo artículo, que es el que es el guión, el que es el conocido, y el que es el color, no se confunda con el mundo del valor propio, con el derecho de la base de datos. Y después tenemos los antributos difusos tipo 3, que son sobre los canales ordenados, que tenemos canales simples, discusiones sobre los canales, y también los números difusos anteriores mencionados. Como la base de datos de los centros difusos, se trabaja sobre una base relacional, tiene una estructura de tablas, cada una tiene su clave primaria, que se relaciona con la demás, y de nada de esta hace que uno pueda hacer consultas difusas en una base, ya sea impresionante o difusa. Y para poder hacer estas consultas, voy a utilizar el lenguaje SQL, que es el SQL difuso, que es la extensión del SQL clásico, que todos conocimos, pero que agrega algunas novedades en cuanto a las sentencias CEDE, como en la función CEDE, el comodín, el porcentaje, el gran cumplimiento, los comparadores de impulsos, que son 8, de acuerdo a lo que se quiera ajustar, y el uso de las etiquetas que muestran. El comodín, lo que hace la función CEDE, en este caso, es devuelve el grado de compatibilidad, que tiene ya sea el atributo, o la tupla en sí, con respecto a la consulta que estamos haciendo. Y el comodín, es el uso de similar al asterisco, pero agrega al final, X cantidad de atributos, como atributos difusos, nosotros estamos introduciendo en la consulta. Bueno, el planteo del problema, básicamente, era que no se podía analizar consultas cotidianas, como se podía analizar, una estrategia de joven, o bueno, o malo, en una base de datos, que no se podía analizar. Y si se pedía, con un rango específico de fecha, o sea, si se pedía un conjunto de datos, no se podía, había, puede ser que había datos, que eran los que quedaron fuera, de ese rango. Es decir, si pedimos, alumnos, hayan nacido, desde el 20 de abril, del 83, y el 20 de abril, del 84, fue una persona, que había nacido el 21 de abril, del 84, que iba a ser tenida en cuenta, que era un cliente, que podría servir, para el análisis. Se propuso, el modelo de datos, que se le tomó, extraer de los datos, establecer cuáles van a ser, los indicadores, que se van a utilizar, para, para la consulta, definir esas, las etiquetas lingüísticas, para, para los indicadores, seleccionados, implementar la base de datos, y analizar la parte, que ya está en el análisis. Este es el modelo de datos, original, que se me ha, mostrurado, para, para el trabajo, como dirán, es un poco, complejo de leerlo, porque no se tiene nada, es el modelo de datos, del subaní, que está dividido, en varios módulos, por ejemplo, acá en la imagen de la hoja, tenemos uno de los módulos, que forma parte del trabajo, que en realidad, por más, tenemos aproximadamente, unos, 19 módulos, y en total, un, 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 una estructura del trabajo, la arquitectura, donde tenemos la base de datos de origen, que es la que vieron anteriormente, es así, se aplica un proceso de interés, que es esta, extensión, la información clara, para poder hacer, hacer una base de datos un poco más simple, y después, ahí, se va a trabajar, lo de manera difusa. Como veis, en la imagen, tenemos el dispositivo original, se me aplicó, desde los modelos resultantes, que había la cantidad de módulos, lo saqué, y tenemos acá, unas siete tablas, relacionadas, similares, a las que estaba buscando para el trabajo, y el mismo, se unificó, dos tablas, para poder hacer, el experimento. Como, fue, es un trabajo hecho para, con los datos de su guaraní, por las personas que lo, que lo manejaban, se la visó en la entrevista, para ver cuáles eran las posibles datos, donde se podían, se podían manejar, y se llevó a la conclusión, de que, en nada, el tiempo del alumno, en la carrera, las notas, que se hagan los alumnos, y los ingresos, del grupo familiar, SIE, que están cargados, porque realmente, ese dato se usa, para, para saber la verdad, y van a ser, los datos de impulsos, que se pudieran utilizar. En esta primera instancia, como es una base clásica, se van a hacer, el equipo 1. acá se definen las, las etiquetas, para cada uno, todo, como, para la edad, a los jóvenes, todos los adultos, y los estudiantes, para el tiempo de la carrera, se eligió, que es interesante, lo más retrasado, el estado, se trata, de buscar, eh, nombre de las etiquetas, que no, causen, valedades, que una etiqueta, se marque bien, que se quiere decir, y no que, se resta con sucio, con otra etiqueta posterior, para el, los ingresos del grupo familiar, o en el medio, amplia, alta y alta, y para el que son las notas, bajo, bueno, por bueno, excelente. En esta parte, se tomó, eh, el 4 a 6, que se ha aprobado, porque, se tomaron los datos, desde el 2008, al 2010, los alumnos, que estaban escritos, y que, ahora, estaban cruzando, alguna de las carreras, de la facultad. En esta parte, de la sección de colores, como se escapan mucho, los grupos de infusos, se decidió, el grupo colores, para, de acá, hasta acá, esta etiqueta, bueno, y de acá, a esta, van a muy buenos, y de acá, ya, van a excelente. Bien, como, en esta parte, se empieza a traer, lo que es la base, de este conocimiento difuso, se monta de manera manual, es decir, se hace un script, para, con todos los datos, que se van a, a brindar, y, a todos las tablas, que se van a utilizar. Acabemos, y hablamos, de la tabla, al rumbo, en realidad, al ingreso del tiempo, de la carrera, en donde se maneja, y, en la parte de la aprobación, en donde se maneja, la nota, en donde se maneja, el número, sobre todo el tipo 1, como vimos, en la imagen, cada uno, tiene 4 etiquetas, por lo tanto, su longitud es 4. En esta tabla, se almacena, por cada uno, de los atributos, cada una, de las etiquetas definidas, y, en la fase, la índez, se almacena, por cada atributo, la etiqueta, que va a estar, y se dibuja, que en base de datos, el trapecio, el trapecio, que se había dicho, por el tema de, a partir de donde, van a estar, los números almacenados, ahora vamos a ver, una demostración, sobre la base clásica, para realizar las consultas, se utilizó, un cliente, que está desarrollado, el piso 26, que, va a estar desarrollando, sino que está desarrollado, por el doctor de Alvino, que es un profesor español, en su tesis doctoral, acá, la consulta, que podemos hacer, es, que me devuelvan, todos los alumnos, todos los datos, de los alumnos, pueden dar, este entre 20 y 24, ejecutamos, en la consulta, de la secundaria clásica, donde vuelve, 59 registros, pero, ahora, yo quiero pedir, los alumnos, cuya, que edad, sea posiblemente, igual a joven, fe, es fácil y igual, posiblemente igual, que uno de los comparadores, difusos, y el joven, es el valor de la etiqueta, al que quiero, obtener, si yo ejecuto, me devuelve, la misma cantidad de datos, que es la, la consulta anterior, esto quiere decir, que si yo no establecí, el numeral de cumplimiento, que les había mostrado anteriormente, con la palabra, toma, todos los, que se llaman, todos igual a uno, en este caso, como, en este caso, como, joven, tiene el valor, uno, en veinte, y veinticuatro, me devuelve, los valores, que no había establecido, en la consulta clásica, si yo agarro ahora, y le pido, cinco datos, pero, con un numeral de cumplimiento, de cero cinco, vemos, que, la cantidad de buclas, que voy a devuelve, es mayor, esto es lo que hace, quiere decir que, de este conjunto difuso, agarró cero cinco, me partió los datos, y de acá, hacia arriba, me devuelve, las duplas, que cumplen, con esa condición, y para, para poder hacer, la base difusa, lo que hay que hacer, es entender, uno de los atributos, el atributo, que se eligió, es el atributo, de la edad, que va a ser, del tipo dos, para representar, en una base de datos, un atributo difuso, tipo dos, lo que tenemos que hacer, es extender, y revisar, para un atributo, cinco atributos, tres y nomás, donde, en el primero, voy a establecer, que, que tipo de, que tipo de difuso, va a ser, porque estos van a ser, los valores, que yo voy a poder almacenar, y en las otras, cuatro columnas, voy a establecer, el valor que va a tener, en este caso, si yo almacenar, una edad, de tipo difuso tres, voy a poner, la edad de la persona, voy a poner, 24 años, si yo quiero poner, una persona, que es joven, voy a tener que poner, el tipo cuatro, y yo voy a tener que asociar, la etiqueta difusa, con el y de fácil, y cambiarlo, con el mismo, de la fase, y yo voy a tener que, lo mismo, quiero decir, que una persona, tiene entre, 25 y 30 años, lo voy a poner, el tipo cinco, la edad de la edad, lo voy a poner 25, y al final, le voy a poner 30, si quiero guardar, en aproximadamente, en aproximadamente, pongo, en 30, acá, con 6, en 30, la edad de la edad de una, pongo 30, establezco, cuál va a ser, el margen, a partir de, cuanto más a la izquierda, y cuanto más a la derecha, y acá va a estar, el alumno del margen, es decir, que si pongo un margen de tres, acá voy a poner, 30 menos 3, y tiene un margen, o sea que, voy a tener, entre 27 y 23, y lo mismo, si quiero almacenar, el otro precio, puedo almacenarlo, colocando unos valores, en cada uno, como es lo que tenemos, en las cables, si almaceno, alguno de los atributos, discursos, no se ha desconocido, el definido o nulo, lo establezco, con cero 1 o 2, por desconocimiento, o porque no se aplica, o directamente, no sé, qué edad de pobo, tiene esa persona, y el resto de los campos, se deja en vacío, el atributo del discurso de datos, que es el que habíamos definido, queda representado, de esta manera, y la tabla, que habría representado, así, todos los campos, tipo 1, acá teniendo, este sería el atributo, discurso tipo 2, y de nuevo, los tipos 1, abajo, para el llenado, la fase de establecimiento, es la misma, que se utiliza, para la clásica, en este caso, por tribunal, pero, lo único que cabe acá, que la edad, la que voy a decir, 1 o 2, después, la que estoy de nuevo, voy a mostrarle ahora, la comunicación, y la que está basa, en esta primera consulta, así como, así como, en la base anterior, le estoy pidiendo, dos alumnos, puntuales, entre 20 y 24, al ejecutarla, le tiro la roda, porque estoy haciendo, una consulta clásica, en un atributo, que tiene tratamiento difuso, no es lo único, sino que estoy haciendo, una consulta difusa, en un atributo clásico, que fue el ejemplo anterior, o una consulta clásica, si a las cuales le pido, que sean, dos posiblemente, igual a jóvenes, vemos, que me trajo, mayor cantidad de datos, incluidos, los desconocidos, acá lo más traigo, este que tiene un valor de intervalo, acá me trajo, un valor joven, un nulo, que es lo mismo, más potable, acá me trajo, la edad correcta, como está almacenada, en la base, otro intervalo, y si me pongo a jugar, con el unbral, en este caso, voy a parecer, el mismo que el anterior, vemos que, el, el total de datos, es aún mayor, inclusive, estoy pidiendo, alumnos que sean, posiblemente, igual a las jóvenes, con un unbral de 0,5, pero me trajo algo, de alumnos que están, que caerían dentro, del otro conjunto difuso, en este caso, los maduros, acá muestro, la edad correcta, como, acá en este, en este conjunto de datos, no se ven, el alumno que más ve, definido, es decir, que traigo, los desconocidos, y los muros, por ahí, utilizando, este conjunto, difuso, quiero utilizar, la constante, que, acá, este, aquí, pero, en todas las tuplas, de los alumnos, cuya edad, sea, en el día, o sea, que no es aplicable, lo puedo utilizar, y, puedo hacer, un análisis, de estos alumnos, en este caso, en particular, en este caso, es decir, si uno necesita, hacer análisis, de, de, de notas, de, de, que tenga promedio, cerca, aprobado, se puede llegar, a pedir, utilizando, estas contas, de, y, 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 poder realizar, la, el análisis, pertinente, y, bueno, como, podemos decir, que, se implementó, una base de música, se escaló, se robó, se, se cubó, con las consultas, con los tipos de, de comparadores, que, que tienen, eh, se obtiene mayor cantidad de datos, alguno puede decir, bueno, pero mayor cantidad de datos, es mayor trabajo, que, porque, puede ser que alguno no nos sirva, y, sí, puede ser que alguno no nos sirva, puede ser que, que, que otro tipo de datos, digan, ah, no, pero desde acá, y cerca, y, nos pudo llegar a ocupar, para análisis, entonces, depende de la necesidad del trabajo, de análisis, que uno haga de esos datos, para, que nos obtenga, para poder, poder llegar a, a recibir algo, y como, como futuro trabajo, que, que acabo de demostrar, pues, podemos continuar, con este desarrollo, acá no se mostró, porque, no se mostró, porque, no se mostró, porque es largo, es complicado, de implementar, y es, pero, de cabeza, también, de muchas veces, y, muchas veces, más de edad, y, después, 20 minutos, en alto, poder aplicar, la técnica, la técnica de datos difusos, en el movimiento, de este tiempo, se está trabajando mucho, este es el trabajo, que uno desarrolló en Chile, porque mi historia, es chilena, y ella trabaja, con un español, así que, entre ellos, la técnica de datos difusos, es, es, el trabajo de un libro, etc., poder mejorar el cliente, que se acaba de mostrar, no lo mostré muy a fondo, pero, tiene el nombre de, bordamiento, que hizo la ley, y, está, está atado, a un sistema, proyectivo, viejo, porque, utilizando en la imagen, virtual, lo del museo, con un equipo, se puede, se puede mejorar, para que sea, exportable, libre, para otro sistema, proyectivo, vi que hay una, que ya estaba, no lo ve todavía, pero, hay una, versiones que tiene 2, y, en cuanto al trabajo, el siguiente, se puede, se está viendo la posibilidad, de, como el SIEU, se está trabajando mucho, con lo que es, el desarrollo web, utilizando el postre, esta misma, la, la FES, que se acaba de mostrar, la versión 2, que había varios tipos, de datos difusos, pero, este es el mercado, todo el postre, entonces, si algún día, el SIEU decide, mirar todo lo que es, la economía, a utilizarlo con el postre, es posible, es posible, conectar todo, porque, algo de lo que les acabo, de mostrar ahora, se puede, hacer más, más consultas, y de mostreras, las más sencillas, por cuestiones de tiempo, pero, hay, hay dificultades, de cosas, que se pueden, ¿se puede, también una pregunta? no sé si, no sé si, no sé si, no sé si, nada más, pero, contigo, todo el interventado, ¿cierto? ¿Orar, y ocho? No, 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 ¿se puede hacer excluyente, los rangos, digamos, ¿cómo? Si los rangos se pueden hacer, de forma opuesta, pero, aquí no dimos más resultados, pero, te parece, que los resultados, con muy rebotes, pueden ser eliminados. Sí, es que, cuando uno establece lugar, lo que trae, es, el corto, el conjunto, cuando yo implementé, en este caso particular, cuando yo hice una consulta, con un rang muy bajo, lo puse 0, 2, en el rasgo, muchos alumnos, que caían desde el grupo, la idea del curso, es que si cae acá, que vea, cuál es el rangos, el cliente, que pase, al conjunto, que yo estoy pidiendo, si la C es excluyente, o sea, que sea joven, o que sea maduro, es el único que hace, una consulta clásica, o sea, estableciendo la edad, que sea de 20 a 25, no sé si usted o si, lo que yo quería decir, excluir a los jóvenes, que estén muy joven, o sea, que están muy joven, según que estén cerca, pero que caen, o sea, hay que incluir, o sea, que caigan, que caigan en los dos, pero que estén más cerca, de muy joven, de muy joven, que estén, o sea, el joven, es más cerca, de muy joven, o de muy joven, o de muy joven, o de muy joven, hay que incluir, que caigan acá, o que caigan acá, o que caigan acá, o que caigan acá, ¿bien? Estos son los dos que te traen, los que caigan acá, pero no tienen los bordes, los que traen los bordes, y bueno, entonces, hacer la consulta, en la que me mostré, posiblemente, igual a joven, entonces, te traen todo lo que está en la carrera, únicamente eso, si te vas más abajo, es porque la estableciste un umbral, y te tiene que partir del mundo de los dos bordes, ¿lo vi? Para arriba, pero si no le pones un umbral, y si no te devuelven, los datos, te caigan acá arriba, solo eso, ¿cuál es el umbral en frente, y qué derecha? Te acabo, al establecer el umbral, él corta en el medio, él corta la presión, en el umbral, donde no le caiga, y de ahí es para arriba, y de ahí es para arriba, hacia derecha, izquierda. Pero si, la presión era, de alguna forma, que la presión no sea sinéptica, yo quiero, que a la izquierda, no me a la izquierda, y la derecha, hacia el cuarto, y la derecha, hacia el sitio. No, porque él te corta lo grande, así, cuando vos me estás planteando, es que me tímos una forma triangular, para eso se caiga un aproximado, que se caiga un punto medio, que sería lo maduro, que tenga 28, y de ahí se bajaría, la forma al margen, X caliente, X más que para acá, y X más para allá, y de ahí es un aproximado, porque de ahí sería la forma triangular. ¿Tranfón? 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 Muchas gracias por luchar. Gracias. 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 Gracias.